El 99% de las personas tienen esta planta en su jardín y no saben este secreto. Si estás pensando llevar una planta nueva a tu hogar, te recomendamos el helecho. Quedarás sorprendido cuando sepas todo sobre esta grandiosa planta. Mira este video hasta el final, porque hoy descubrirá por qué debes tenerla en tu casa. Hola y bienvenidos a Vive por Más Tiempo. Si es la primera vez que nos visita, te invito a suscribirte a nuestro canal. Y si te gustan nuestros videos, regálame un like. Seguro que conoces esta planta o quizás la tienes en tu casa. Es conocida como la planta de helecho. Dime en los comentarios con qué nombre la conoces en tu país. Descubre todos sus grandes beneficios. Los helechos son plantas sin semillas y se distinguen por sus hojas verdes sobresalientes y frondosas, usualmente en forma de pino. Los helechos son plantas llenas de energía y beneficios para el ser humano. Los expertos en decoración lo saben y suelen ponerlo en todos los lados. Así que en tu casa no puede faltar esta planta. Al igual que otras plantas, el helecho es capaz de limpiar y purificar el aire de los recintos. Lo que permite que las habitaciones siempre estén frescas y con buen olor. Ya que funciona como si fuera una especie de purificador, pero de manera natural. Limpiando el medio ambiente de tóxicos como el sileno o el tolueno. El olor de las hojas de helecho sirven como un insecticida natural. Así que de manera natural podrás espantar algunos animales como las cucarachas, grillos o arañas. También puedes preparar un repelente natural con estas hojas y regarlo en tu casa. La planta de helecho tiene muchos beneficios. Entre ellos tenemos que ayuda a combatir las molestias menstruales. Tiene propiedades pectorantes que alivian la congestión y las vías respiratorias y la tos. Relajan las arterias y ayudan a combatir la hipertensión. Un efecto hipotensor ideal para tratar los dolores musculares y combatir la tensión. Funcionan como un buen diurético que facilita el tránsito urinario. La parte viscosa de su pesiolo que une las hojas con el tallo ayuda a las quemaduras. Sus hojas trituradas pueden ser usadas como insecticida natural. También ayuda a reducir y a prevenir la diarrea. Los helechos normalmente crecen en la naturaleza y se pueden encontrar pegados a ramas o troncos. Pero a la hora de utilizarlo para decorar un hogar, lo más probable es que se encuentren sembrados en macetas y esto necesita un cuidado específico. El helecho es una planta que muchos consideran como un amuleto para la buena suerte y la fortuna. Esta planta es considerada como un símbolo de armonía y amor, por lo que normalmente es posicionada en la entrada del hogar o en el dormitorio. Hay personas que regalan el helecho como un símbolo de solidaridad y atención, llamando siempre a la prosperidad y la buena suerte de la persona a quien se le hace el detalle. Sé que desde hoy desearás tener una planta de esta en tu casa. ¿Cómo cuidar la planta del helecho? Esta planta debes colocarla en un lugar húmedo con luz indirecta. La luz solar directa puede secarlo con rapidez. También necesitan un lugar amplio para expandirse. Debes podar las hojas enteras cuando se sequen. Procura transplantarlo cada año y trata de que su tierra esté siempre húmeda. Ríégalo con un poco de agua al menos cada dos días, pero sin ahogarlo. Rocíale agua, pero no directamente. Puedes colocarlo en el interior de tu casa o también en el jardín. Donde quiera que lo ponga, esta planta va a embellecer tu hogar. Si este video te pareció interesante, déjame saberlo en los comentarios. También me gustaría saber si ya sabías todo esto de esta planta. Si llegaste al final junto conmigo, escríbeme la palabra elhecho para saber que viste el video completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!